Vecinos de la colonia Los Pinos, Indecu, Shangri-La, Fraccionamiento Jardín, ubicadas en el municipio de Vortín, exigen seguridad a las autoridades municipales y estatales, ya que en las últimas semanas han sido blanco de la delincuencia. Ayer jueves no fue la excepción, ya que un grupo de por lo menos cinco jóvenes que se cubrieron el rostro con gorro de sus aderas descendieron del taxi marcado con el número 579 de Córdoba e intentaron robar una camioneta estacionada sobre la avenida Horquillas del Fraccionamiento antes mencionado.